La madrugada de este martes, un tráiler que transportaba 28 toneladas de jabón en polvo y barra volcó en la curva del distribuidor vial José María Morelos, en Ecatepec, al parecer por exceso de velocidad. Elementos de protección civil y bomberos prestaron auxilio al conductor, quien fue trasladado a una clínica para recibir atención médica, además de realizar trabajos para liberar la vialidad. Por su parte, personal de servicios públicos realizó la limpieza del asfalto a fin de evitar algún percance posterior. Vamos a reparar también ahorita mismo lo que es el área de protección para evitar otro accidente. Horas más tarde, el conductor fue dado de alta y trasladado junto con el tractocamión al Ministerio Público de Cabecera Municipal para deslindar responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.